¿Qué es el confinamiento? Creo que estoy descubriendo nuevos sentimientos y nueva gama de sentires en mi cuerpo también. Hay otra parte de mí que me gustan las actividades que descubro, que comparto. Las meditaciones que me hacen estar en contacto con los vínculos más amados que tengo. Me siento extrañosa y con nostalgia hacia mis plantas y hacia mi casa. Estoy en un hogar que no he construido, pero que estoy volviendo mío. Y me gusta ver la capacidad de resiliencia y de adaptación que existe.